Vamos a cambiar, acá te vas a cambiar en el miedo de la nada para cruzar el canal, Cristian No, loco, no hay nada, un festival Solamente tengo en la vida miedo a los cangrejos ¿A qué más le tenés miedo, Cristian? Eh, a las mujeres, también Yo no le tengo miedo a nada Y con ese no preen, menos que ese no preen ¿Quién te lo regaló? El Yuri Con este Yuri, gracias Yuri, Yuri ¿Por qué no ha venido el Yuri? Porque no tenía porro Yuri, le dejamos un beso enorme, mi amor, acá, con el lata Cristian hasta Rubén, acá, ¿qué tenés Rubén ahí?